El rasgo común de los sucesivos proyectos de ley de educación que se han debatido en esta Cámara es que todas ellas ignoran las competencias que las comunidades autónomas tienen atribuidas con exclusividad en materia de educación. Por ello, con nuestras enmiendas, lo que pretendíamos, lo que pretendemos, seguimos pretendiendo, es que se impregne todo el texto legal de la necesaria referencia a los órganos competentes en materia educativa, otorgándoles un rol activo en la definición, en el diseño, en la regulación, en la ejecución, en la evaluación y no exclusivamente un rol pasivo ante el requerimiento legal. En particular, quisiéramos destacar la enmienda 165, que aun siendo de la exposición de motivos del bloque 5, debe ser el punto de partida de nuestra intervención. La enmienda dice, la presente ley orgánica, así como la normativa que se dicte en su desarrollo, en aras al respeto de las competencias y singularidades establecidas, habrá de garantizar el orden competencial de cada una de las comunidades autónomas en materia educativa, con especial respeto a la singularidad propia derivada de los derechos históricos de los territorios forales y esta enmienda ha sido recogida en el proyecto de ley. Como es algo por lo que nosotros empezamos a pelear y luchar, nos parece muy importante desde nuestro grupo parlamentario leerla y reconocer que se ha reconocido en el texto.